Y bienvenido a este tercer video en nuestra serie de análisis del compilado de plugins de la compañía de Plug & Mix, en este caso vamos a estar analizando el plugin Analoguer Ahora, pues como su nombre lo dice, al insertarlo en las pistas te puede dar un sonido un poquito más analógico un poquito más cálido, un poquito más redondo A mí personalmente me gusta mucho utilizarlo en este tipo de pistas en donde tenemos instrumentos virtuales que generalmente tienden a sonar un poquito sintéticos, un poquito cargado de agudos que hacen que suenen un poco artificiales Entonces en este caso lo tengo insertado aquí convenientemente en una pista de cuerdas Estas son cuerdas virtuales, entonces vamos a escucharlas sin el plugin Entonces creo que ahorita suenan, bueno ya tenía una serie de plugins aquí insertados entonces se me hace que suenan mucho mejor que como venía al principio pero creo que todavía podemos darle ese sonido un poquito más redondo y más cálido Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a activarlo aquí, es muy sencillo la misma interfaz gráfica como lo hemos estado viendo nada más que a diferencia aquí de la perilla de entrada tenemos una perilla de mezcla podemos hacer el procesamiento paralelo si queremos un poco de la señal sin procesar o la señal completamente procesada si lo vamos a poner también en un auxiliar externo pues obviamente ponerlo al 100% después tenemos por aquí la perilla de empuje verdad o sea que tanto queremos empujar la señal hacia la saturación en este caso podemos tener saturación de cinta o saturación de bulbos o podemos tener una mezcla entre los dos lo cual me parece maravilloso y después aquí tenemos como una especie de ecualización un poquito de control sobre los agudos y un poquito de control sobre los bajos vamos a volver aquí a los ajustes de fábrica vamos a poner una mezcla y vamos a empezar a escucharlo sin hay que compensar la ganancia siempre estamos agregando un poquito de saturación eso involucra un poco de ganancia en volumen ahora para esto es importante que estés escuchando en monitores o audífonos de buena calidad para que alcances a definir realmente los detalles por ejemplo aquí los agudos a la hora de desactivar el plugin se escucha como ese último aire que tenemos ahí en las frecuencias que desaparece un poquito que para mi gusto a veces en este tipo de elementos puede sonar un poco artificial ahí ya estamos siendo exagerados empezamos a escuchar un poco de distorsión vamos a cambiar los diferentes tipos de cinta al cinta, perdón una mezcla ahí suena más afectado o podemos hacer el procesamiento paralelo y en el procesamiento paralelo quizá podemos ser más agresivos entonces a mi me encanta utilizar este plugin como te digo en elementos que les quiera dar un poquito más carácter que quizá no suenen tan artificiales el analoger me parece una excelente opción así que espero que hayas aprendido bastante y nos vemos en el próximo video bye bye